ya regresamos la niña Lidia, niña Lidia, adiós, apenas ahí va por la mitad, y esto que dos horas imagínense ustedes, dos horas después del vídeo anterior y ella apenas entrando al baño y va ahorita, que barbaridad Dios mío, pero bueno, entonces, ahora sí, ay, 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 no, no, pásenme aquí abajo por favor que está ahí, que vista la programación de este hermoso día, pase por favor, acá, las siguientes parejas, pase por acá, la pareja siguiente, dos parejas necesito, voluntariamente, dos hombres, dos mujeres, voluntariamente, mire usted cuando dije hombre rápido, levantó la mano, la Mónica, usted, usted sí, vaya, vaya, pase, sí, 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 yo voy con la Mónica, yo y la Wendy, Día, ah, perdíseme, ella es el hombre, dijeron dos parejas, dijeron dos mujeres, los hombres, así que voy yo y la Wendy, yo quiero con la Mónica, no, espéreme, es que voluntariamente iba a venir, va, pero no es usted que le iba a llamar, pero la Wendy se adivinó, porque ella sí va, otra voluntaria que diga yo? Tampoco, quédese sentada. ¿Otra voluntaria que diga yo? Pase, Mayeli, pues usted. Necesito dos hombres voluntarios, por favor. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Pase, nano. ¿Quién más dice yo, el voluntario? Hombres. Mónica, baja la mano, hija. Baja la mano. Julio, ¿Quién lo llamó, hijo? Hombre, pues. Pues sí, pero voluntario. No, sí, quédense que ustedes. Vaya, entonces miren, muchachos. Fíjense que hace unos cuantos meses vino una suscriptora. Vino una suscriptora. ¡Cállense, loras! ¡Loras! Vaya, ya, rápido, se calla. Vaya. Entonces, ¿hace cuántos meses más o menos, Don Pollo? ¿Hay como cuántos meses? Como ocho meses, siete meses, seis meses, por ahí va. Seis meses quizás. Ahí por, como por febrero, marzo, abril, más o menos va. Vaya. Entonces vino una suscriptora y dijo, mire, dijo, Don Jonathan, me dijo, fíjense que yo quiero que hagan un reto, me dijo. Y eligió a las parejas y me dijo, yo quiero que le haga la Wendy, la niña Wendy con Julio, me dijo, y Nano con la Nayeli, me dijo. Porque fíjense que Julito con la Wendy hacen bonitas las parejas, dijo la suscriptora, va. ¿El qué? ¿El Julito? El Julito, 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 Julito. El Julito. Dijo, el Julito, el Julito hace buenos sonidos, dijo. Ah, sí, el Julito me sabe. El Julito, el Julito hace unos buenos sonidos, me dijo. Entonces yo le dije, va. Vaya, está bueno, le dije. Vamos a hacer lo que usted quiera, dijo. Entonces aquí están las dos parejas, miren. Don Julito y la niña Peppa. Vaya, entonces me dijo, yo quiero a esas dos parejas, me dijo. Entonces aquí están. ¿Quieren saber cómo se llama el juego? Sí, porque no sabemos que va a muerte. Vaya, la niña Peppa ya sabe. Dígame, niña Peppa, ¿cómo se llama este juego, niña Peppa? La Semana Inglesa. La Semana Inglesa. Pero déjeme decirle. Ajá. Ah, no le cuadra, pues, Chofi, ni Mónica, ni Johanna. No les cuadra, pues. Ni modo, traigan grueso. Ahí hay agua, miren. Si quieren que les pase el nudo a las tres. Miki, ¿no te cuadra? Por nada, no digo yo. Vaya, entonces. Ustedes dijeron, va, la Semana Inglesa. Ay, qué fácil, va, la Semana Inglesa. Cada rato la hacemos, ya nos aburrimos, dijo la Nayeli, va. Pero les tengo una noticia. No se va a llamar la Semana Inglesa. Se va a llamar... Se va a llamar... ¿Qué, Marivana, adivina? Año Ingleso. El Año Ingles. El Año Inglés. El Año Inglés. ¿Cuántos meses tiene el año? Doce. Doce. Entonces, ustedes se van a dar o doce besos o doce cachetadas. O si no, si tienen suerte, pueden ser doce cachetadas, como está diciendo la niña Nayeli ahorita. O alá, me salgan cachetadas todos, dicen. Oh, pueden ser doce besos, banano. Doce besos. Doce besos. Entonces, va, Julito. ¿Usted qué quiere, cachetadas o besos? A los que caigan. No, ¿qué es lo que prefiere usted? La cachetada mucho duela. Entonces, ¿qué prefiere? La cachetada. La cachetada. Juega, eh. O sea que... No le va a los dientes para usted. Ay, a los labustes. Don Nayeli, ¿usted qué prefiere? ¿La cachetada o los besos? A ver. ¿Qué prefiere, sinceramente? Sé sincera. ¿Qué prefiere? Las cachetadas. Las cachetadas, ¿no? Es que... Ah, si usted las daba. Ay, nada. O sea, el hombre hay que dar los besos y la mujer las cachetadas. Es verdad. A ver. Y no así es, pues, no lo digo. Ah, pero usted lo hace con otro ritmo. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Y yo desde cuándo soy así? Nunca, jamás he sido yo de doble sentido, de doble pensamiento. Jamás. Jamás. Hoy no lo conocieron desde... Jamás en mis 15 años he sido así, hijo. Vaya. Entonces, Plaga, eligan, por favor, la pareja número uno. ¿Quién quiere que la pareja de Julito y la niña Pepa sean los primeros? Ah, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, siete, cuatro. Veinte. Y somos veintiuno. Pase, por favor, niña Wendy y don Julito. Pasen al frente. Y ahora voy a necesitar la ayuda de la Plaga. Yo voy a contar a tres y ustedes van a decir los meses del año. Primera, ya saben los meses del año, va. Va. Vamos a ver si es cierto. Niña Jessica, dígame los doce meses del año. Así de corrido. ¿Con cuáles piensas? Enero. ¿Ole soplen? Enero, febrero, marzo, abril, junio, julio, agosto y agosto. ¡Vuela! ¡Vuela! Vamos a ver la niña aquí. Esta sí, miren la caja que tiene. Ah, esa es fácil. Póngame una más difícil. Dele, pues. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Te faltó uno? No. ¿Sí? No. ¿Sí? ¿Te faltó uno? No. ¿Sí? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Te faltó uno? No. ¿Sí? No. ¿El mes de la decepción? No. Como cuando fuimos a Miramundo, pues, ¿te acordamos? ¡Vaya! Entonces, sí, son 12 meses al año y la traga menos la Jessica porque no los puede, no voy a hacer que nos confunda. Vamos a evitar. Yo voy a contar hasta tres y ustedes van a decir el mes del año. Y ellos van a ponerse de espalda, por favor. De espalda, uno contra el otro. No van a estarse viendo. ¡Vaya! Ponlo por una que de aquí ojilla. No vayan a estar, por favor, haciendo truquitos así como otras veces que lo han hecho de estarse tocando aquí. Y este lado voy a dar vueltas para, pues, sí, para que cachetada, nada de nada. Así, ajá, o para el beso, cabal. Vaya, entonces vamos a ver que Julito tenga las dos manos en la bolsa. Sí, ahí está, está bien. Vaya. A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Cachetada! Ay, Julito. ¡Ay, qué suave! Uno, dos, tres. ¡Cachetada! Él le conseguió el deseo bonito. Uno, dos, tres. ¡Mato! ¡Cachetada! ¡Ay, Dios mío! ¿Será que te acabó los siete años? Yo digo esto que ustedes dicen cuando cuentan. Sí, es cuando ustedes dicen. Yo primero. Dele, está bien, está bien cachetada. Dele, dele. Dele, dele. ¿Por qué no estaba tocando? Es cuando ustedes dicen, no cuando yo digo tres. Ajá, yo hago cuando ustedes dicen. Uno. Bien. Dos. Tres. Abril. ¡Eso! ¡Uh! Espere, espere, espere. Quiero ver la cara de las tres allá. Dele, aquí la estoy apuntando a las tres y a ustedes también. Traguen, traguen, señoritas. Traguen. Traguen. Recuerden que este es un reto nada más. Este es el deseo de una suscriptora nada más. Así que... Ya, mamá. ¿Sí? No. Usted no me está poco. Vaya. Entonces, dele. Aquí las agarro las tres. Y las agarro las dos. Julito, ¿ustedes le han encargado de dárselo así como ella le da la cachetada? Ustedes le han encargado del besito. Hasta vamos a entrenar ya. ¡Uh! Picarones. ¡Ay, Dios, chico! Uno. Dos. Tres. Cachetada lleva. Está salada ya. ¡Uela! Después del beso le dio más duro, mire usted. O sea, que le da otro beso más duro todavía. Uno. Dos. Tres. Julio. ¡Uela! Cachetada. Tan salado está. Pues, Julito. ¿Qué no ha bañado ahora usted? ¡Uela! Miki, has tocado a Julio. No, él me tocó a mí. ¡Uela! ¡Uela! Acá el día se andaba comiendo un jocote, va. Y este Julio iba a pasar y le dice, ¡Rebo, dame salve! Y le pasa ahí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Julio! ¡Ah, Julio! Es que anda a salir tú de Julito. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo fue el único hasta la vaquita? ¡Uela! 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 Le toca, le toca, le toca. ¿De verdad le toca? Sí. Julito, usted no lo conozco por tramposo, hijo. Entonces, Repri lleva, mucha. Repri lleva. Vale, gracias, Maruca. Usted, como siempre, es chambrosa. Gracias, gracias, gracias. Vale, entonces, Repri, por favor, mismo mes. Vaya. Con razón, con razón. Julito, no haga eso, Julito. Dijimos que sin trampa, hijo. Vaya. Cabal. Hagamos una cosa, mejor se emparense un poquito para que no haya toque de nada, muchachos. Vaya, ahí. ¿Así? Así, cabal. Vaya, así. Vaya, el mes, el mes, Repri, muchachos. O sea, no vayan a pasar al otro, sino que Repri del mes que dejaron ahí con trampa. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Cachetada. Pero ahí no hay trampa, vamos, muchachos. A menos que ya, no, porque no sabían qué mes va a aparecer. Ey, miren, este mes démosle para otro lado. Para este mes démosle para este lado. Ya se van a cortar. Uno, dos, tres. Cachetada. Vuela. Funciona más así que con la trampa, muchachos. Yo creo que esta no toca Julio. Uno, dos, tres. Vuela cachetada. Julito. Uno, dos, tres. Cachetada. Ay, esto, Dios mío, yo quiero ver los besos. Ay, yo quiero ver la mierda. Ah, muchachos, miren eso también, que no den la vuelta solo por el mismo lado, porque pues sí, va. Pueden decir, yo lo voy a voltear para aquel lado y eso sí pudieron poner de acuerdo. No, por eso, no, 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 yo nomás les digo a ustedes, fíjense que Julio no solo voltee para allá, para allá, para allá y la Wendy para acá, para acá, para acá, eso es lo que les estoy diciendo. Vaya. Lo están haciendo para los dos, ah, vaya. Están intercambiando, intercalando, vaya. Cachet, ni modo, Julio, lo quería salvar, pero no se puede, hijo. Uno, dos, tres. Besito, lleva. Lleva, por noche, lleva. Por Julio, pues. No, sí, él lo dio en el labio. ¿A dónde lo dio? Se lo dio a un lado. A un lado, él lo dio. Ah, pues no, respire, lleva, muchachas, se lo dio a un lado. Gracias, chambrosa, gracias. Sí, dice. Vaya, Julio, sin trampas, Julio. Uno, dos. Me llega, chambrosa. Vaya, gracias. Vengo con pululo. Ajá, vos con pululo. Ajá. Después. Vos con pululo. Vengo con pululo. Jajá, jajá. Son quieren. Jajá, jajá. Vete nueve, vete nueve. Vete nueve. No, no, no. Así. No, así. No, 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 no. No, no, no. Vos plaza, baja, jajá. Vos plaza. No, no, no. Dec nord Italia. Déle, déle. Déle, déle. hospital. Déle, déle. Por el último mes del año Mira niña Wendy está tocando Está nerviosísima El último Vaya muchachas Oigan atención por favor Último mes del año El último y el más importante Uno, dos, tres Besito El más importante Johanna le da permiso Mónica le da permiso Chofi le da permiso Estaba compromisado Me refería al mes Ay ok pero Vaya entonces piense que ahorita está en diciembre Y que pues si a personas Este pues si Y entonces besito Julito aproveche hijo Un aplauso por favor Para la primera pareja Ya ya puede pasarse a sentar Gracias Y ahora van las parejas Que todos quieren A Jennifer lo regaña pues La Jennifer lo regaña No ¿Entonces quién? Yo Miki tomado ¿Vos lo regaña Miki? No por ahí Yo no sé El dinero Tengo que la Que haya aguita Miki tomé agua Está tragando pobreza Pobrecito Miki va Vaya entonces Nayeli ¿Usted qué prefiere? ¿Los besos o las cachetadas? Mire yo prefiero mil veces Cien por ciento Así yo le pido los besos ¿Y usted Nayeli qué prefiere? Cachetadas O sea que le gusta Tortillar la cara Pero que usted Tortilla la cara Otras tortillan otra cosa ¿Quiénes hacen Tortillas de aquí Mucha? ¿Usted la chiqui? ¿Quién más Torteadora? Yo ¿Usted? No Ya sabíamos Este La niña sirena Le gusta hacer tortillas La niña Lidia Antes hacía Pero ella se la olvidó Porque ella no hace Ah La llana Si es gran tortillera Cabal Si es tortillera vieja Así que Normita Alguna vez Si necesita compañera De tortillar Busca la llana Ala ala No Es así Definitivamente Maruca Vaya Vaya ¿Usted es la juez? Va chivo Va Entonces ¿Están listos? Sí Estamos listos ¿Están listos? ¿Están listos? Ok Ok Entonces Regresamos En el próximo video ¿Cómo digo la chiqui? No se meneyan De dónde están Y suscríbanse Y suscríbanse Así es No se meneyan De dónde están Que ahorita regresamos